Buenas tardes, nuevamente nos encontramos en la comunidad de Caribe, donde estamos haciendo la entrega de un bate de softball y pelotas a este equipo de esta interesante disciplina. Aquí con los jugadores bastante jóvenes, está por aquí Cati, que es la persona que me solicitó esta ayuda, y aquí estamos cumpliendo. Como cumplimos hace un mes, con el equipo de balonceto que le entregamos 15 uniformes. Así que nosotros cumpliendo, como manda el Señor. Me acompañan aquí el profesor Manuel Peña y la profesora Luz María Jiménez. Muchísimas gracias y que disfruten. Bien, Ufa. Nada, en nombre del equipo de Sobo Femenino de la comunidad de Caribe, le damos la gracia al profesor Vito por ser el primer político que viene a apoyar a nuestro equipo. Así que muchas gracias y que el Señor se los recompensa. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.